A esta hora, exactamente, hay un niño en la calle. Le digo amor, me digo. Recuerdo que yo andaba, con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una oscura vergüenza, la historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogadas, conservadores. Cuando subo a la vida juntando inocencia, mi niñez triturada por escasos centavos. Por la cantidad mínima de pagar, la estaría como un vagón de carga. Y saber que a esta hora, mi madre está esperando, quiero decir, la madre del niño innumerable. Que sale y nos pregunta con su rostro de madre, ¿qué han hecho de la vida? ¿Dónde pondré la sangre? ¿Qué haré con mi semilla, sea un niño en la calle? Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufraje su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada sirve ser un niño en la calle. Importan dos maneras de concebir al mundo. Una, salvarse solo. Arrojar ciegamente a los demás de la balsa. Y la otra, un destino de salvarse con todos. Comprometer la vida hasta el último náufrago. No dormir esta noche, sea un niño en la calle. A esta hora, exactamente, hay un niño creciendo.